¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos Un domingo más a un nuevo vídeo Bueno, por fin, por fin puedo traeros una novedad de Victorinox a la venta Y es que entre enero, febrero, marzo, abril y todo mayo Victorinox solo ha sacado una novedad en todos estos cinco meses Y fueron las Alox 2024 Diréis, oye Marcos, esta es la segunda novedad en cinco meses Bueno, sí, pero no, porque ya os adelanto que esta edición que hoy vais a ver Es exclusiva del mercado mexicano y que está fabricada Para conmemorar el Día del Padre en México Ya sabéis que lo llevan haciendo muchos años, pues esta es la edición 2024 Ya os adelanto también que por supuesto está a la venta en nuestro colaborador en México SwissShop.mx y que también la tendréis a la venta Bueno, ya está a la venta a día de hoy en Cuchillería Gómez de Pamplona Ya se han vendido unas cuantas unidades, pero aún les quedan algunas Así que si queréis haceros con ella, corred, porque se agotan Dicho esto, y una vez hechas las presentaciones Ahora sí, toca presentaros la Victorinox Compact Dark Wave Exclusive Edition 2024 Pero antes, vamos con la intro Bueno gente, pues ya estamos de vuelta Y hoy toca, como antes os decía, presentaros La edición exclusiva que conmemora el Día del Padre 2024 en México Os digo algo, yo no lo he visto A mí me llegó ayer viernes, yo estoy grabando hoy sábado Vosotros lo estaréis viendo hoy domingo, para vosotros es domingo Y no la he abierto porque quería que vieseis mi reacción en directo Y porque este tipo de piezas, es verdad que yo la he visto en foto, obviamente Pero no la he visto en persona y quería que vieseis mi reacción Porque es una edición que yo he apostado bastante por ella Partiendo de la base del modelo que han escogido para hacerla Así que de verdad os digo ya que yo no la he visto Y que la reacción que voy a tener, la vais a ver en directo Me gusta mucho la caja Me gusta mucho la caja, es una caja que nunca habíamos visto Creo recordar en ninguna edición especial de Victorinox Igual me estoy equivocando, pero creo que no Me gusta mucho, deberían de hacer una caja distinta todos los años Me gusta que innoven, me gusta que hagan cosas diferentes Ya que al menos no sacan modelos nuevos, digamos así Bueno, pues que cambien la caja en estas ediciones especiales Que a los coleccionistas nos gusta Como estáis viendo, caja de color negro con una serie de dibujos Con una serie de olas Y es que Dark Wave, para la gente que no sepa muy bien el inglés Significa ola oscura Así que estos dibujos que vemos en la caja Son como una especie de olas que luego veremos en el diseño de la navaja Compact Dark Wave, Exclusive Edition 2024 En la parte de atrás veríamos la referencia y el nombre oficial Del producto que hoy os vengo a enseñar Y aquí pues vemos una serie de cosas Donde nos explica, bueno, lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja Por cierto, no se deje al alcance de los niños No sé, eso creo que nunca lo había visto Bueno, me muero de ganas de abrir la caja Y ver que hay dentro Bueno, cartoncito normal Digámoslo así, en Victorinox Vamos a ponerlo por ahí La caja como abre Hacia arriba, vale, pensé que podía ser de tapa Oye, me gusta mucho la caja, eh Me gusta mucho la caja Marcos, es que las cajas Casi aprecias más las cajas que las navajas Es que estas ediciones especiales Es tan importante casi la caja donde viene presentada Que la navaja en sí, casi Digamos que quizá la navaja sea un 60 Y una caja un 40 Es una edición exclusiva Ojo, si esta pieza Que es posiblemente de las mejores EEC Que Victorinox tiene al mercado El modelo que ahora vamos a ver Eh, queréis comprarla porque os gusta Meterla en el bolsillo y la caja la queréis tirar Y queréis usarla, a mí me da igual Cada uno hace con su dinero lo que quiere Así que, vamos a abrirla Bueno ¿Veis como esto no estaba preparado? Bueno, pues nos encontramos con El problema de siempre Y es que Eh, entiendo que Me he quedado sin palabras, eh Pero bueno, esto suele ser normal Por desgracia Nos encontramos con que Eh, la navaja Se mueve en el cartón ¿Vale? Estáis viendo Se mueve en el cartón Y machaca todo lo que sería El cartón La parte de Eh, del borde Digámoslo así, ¿no? Esto es un fallo que Victorinox En algunas ediciones Sí que lo arregla Pero en otras Como puede ser esta No Bueno, pues Un gran fallo para mí De Victorinox Que pasen estas cosas Obviamente Eh, vienen de lejos Estas en concreto Vienen de México Habrán pasado por Por mil historias Eh, mil aduanas Y miles de kilómetros Pero si fuese Eh, el sistema De colocación De sujeción Fuese bueno No le hubiese pasado Por supuesto Nada a esta caja Dicho esto Vamos a coger esto Que sería Una funda de piel Que acompaña esta edición Una funda de piel Chiquitita No estamos acostumbrados A ver Eh, estas fundas de piel Tan pequeñas En estas ediciones Ya que en las ediciones Del Día del Padre Es verdad que casi siempre Les acompaña una Una funda Pero son modelos Con más capas Por lo tanto Me sorprende Me llama la atención Esta fundita tan pequeña Y tan chula ¿No? Vale, fundita de velcro Hecho en México Por manufacturas Tal Ya sabéis que normalmente Estas fundas De estas ediciones especiales Son fabricadas En México Bueno Me gusta mucho Obviamente este tipo de piezas La gran mayoría de la gente No las va a usar De ediciones Pero me gusta mucho Que venga acompañada Con esta fundita Vamos a sacar La navaja de la caja Claro Se mueve toda Pues tengo que levantarla Por aquí Mirar como viene Pero debería de venir Mucho más justa encajada Para que no le pasase esto Pues para mí Un gran fallo Por parte de Victorinox Estoy hablando Que la caja Es súper importante Y que el contenido En sí es súper importante Y te llega una caja así Pues hay un problema Hay un problema Bueno chicos Aquí la tenemos Vamos a poner esto por aquí Muy bonita Es verdad que la había visto A un foto No difiere tanto De lo visto a un foto Pero es verdad Que en mano Es más bonita A ver voy a enseñaros A más de cerca Para que la veáis Es verdad que al tener Las cachas negras Y con el reflejo de la luz Da una serie de destellos De brillos Y no la veis En todo su esplendor Pero está súper súper bonita Dark Wave Estas líneas Entiendo yo Que simulen Digamos como unas olas De hecho repito Dark Wave Ola negra Me gusta mucho Y sobre todo Lo que más me gusta Es el modelo Que han elegido Porque no recuerdo Ojo que puedo fallar Pero no recuerdo Una edición especial De Victorinox Que hayan utilizado Como en este caso La Victorinox Compact Posiblemente La mejor EDC De todo Victorinox Pero una navaja Que tiene su encanto Porque es estrechita Pero prácticamente Tiene las funciones Que todo el mundo Necesita en su día a día Si no quieres una sierra Yo creo que recomendaría 100% Una Compact Que es Bueno Lo más polivalente Yo creo De todo el catálogo De Victorinox Vamos a empezar a verla Tiene 15 funciones Vamos a empezar a ver Esas 15 funciones Comenzando como no Por su hoja grande Y ojo porque La hoja grande Tiene sorpresa Porque creo que Por primera vez En mucho tiempo O incluso por primera vez Vemos el mismo dibujo Que tienen Las cachas Esa Dark Wave También en la hoja Fijaros Y lo tiene tanto Por delante Como por detrás Ojo que no han mirado El duro Como digo yo Aquí en España Victorinox Porque Bueno Si estamos acostumbrados A que lleve Un O sea Si Victorinox Hace Un grabado en la hoja Suele ser siempre Siempre Por la parte delantera Pero en este caso Como estáis viendo También lo ha hecho En la parte trasera Y eso es digno de mención La verdad Bueno Hoja grande En esta Dark Wave Que me gusta mucho Fijaros lo bonita Que queda la navaja Abierta ¿Vale? Porque Digamos que El diseño Es el mismo Combina perfectamente Está guapísima La navaja Yo cuando vi Que era El modelo Que habían escogido El modelo Compact Dije Hostia Hay que hacerse con ella Hay que traerla a España Como sea Y hay que hacerle vídeo Porque me parece Súper súper interesante Aquí tendríamos Esa hoja Combo de Victorinox Típica Donde vemos Un abre botellas Que también hace de abre latas Un desaislador de cables Y un destornillador plano ¿Vale? Súper conocida Esta Digamos Hoja combo Pero ojo Porque Por este lado También tendríamos Ya me pierdo Por este lado Tendríamos también Las tijeras de Victorinox ¿Vale? Por eso digo que Este modelo Es súper súper polivalente Porque tenemos Una hoja grande Una hoja combo Que nos sirve Prácticamente para hacer de todo Y unas tijeras Para mí Esta compact Es la perfecta EDC Bueno No esta En color rojo ¿Vale? Pero estoy hablando En este caso Del modelo compact Por este lado Tendríamos El gancho multiusos Que ojo Viene con lima De uñas Como estáis viendo ¿Vale? Ahí se ve Y aquí tendríamos El Sacacorchos Con Alfiler Ahí está Y mini destornillador De color negro Ahí lo tenéis Mirad Chulísimo Me gusta muchísimo La combinación Vale Vamos a poner esto Por aquí Y como últimas funciones Tendríamos Por este lado Las pinzas Como no Con la cabeza De color negro A juego Con lo que sería La navaja Por aquí tendríamos El palillo Y también Como no El bolígrafo Con cabeza negra Por lo tanto Todo quedaría Negro Bueno Por último no Que por último Sería la raviza Que como no Como estáis viendo También es de color negro Compact Darkwave Exclusive Edition Ojo Limitada solamente 5000 piezas Para todo el mundo Y diseñada Y fabricada Para conmemorar El día del padre 2024 En México Para mí Totalmente Recomendable Por diseño Pero quizás No tanto por diseño Sino por ser Que yo recuerde La primera Compact Que se utiliza Para una edición Especial Y para mí Solo por eso Ya es Una pieza Súper 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 Coleccionable Dejadme en los comentarios Si os ha gustado O no Y también Recordaros como siempre Que si os ha gustado El vídeo No olvidéis dejar un like Suscribiros si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis Activar La campanita Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí en Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Y de Tenguer Ya la tenéis Corred Porque se agotan Solo 5000 piezas Así de claro Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!